¿Están bien? Ah, pero hermano, ahora de bien, ¿y tú sabes por qué yo las paso tan duras? Usted las puede pasar duras, pero son bien. Pero cosas, eso como que no cuadra. Cosas duras, bien, sí, cosas duras, bien. En Cristo, amén, las cosas suaves son buenas. Y las cosas duras son buenas, porque son en Cristo. Sí, sí, sí. Y al fin y al cabo lo que usted hace es caminar con el Señor. Así que vístase de esa armadura de esto. ¿Usted quiere hacer un buen sonar? Vístase de esa armadura, coge esa armadura y póngase de encima. Amén, ¿qué? ¿Y qué armadura es esa? La armadura de la respuesta, cuando usted le responda algo. A veces se nos zaza la lengua cuando decimos cualquier cosita y le decimos, a ver, tú eres hombre. Y ahí se lo soltamos. Pues el Señor, perdóname, yo lo que le dije fue que... Pero eso hay que cuidarlo. Y hay que cuidar esa lengua, porque es peligrosa. Amén. Así que vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.